Hola chicos, ¿cómo están? Bueno chicos, esta noticia no la he lanzado aquí, la voy a sacar ahora Bueno, es muy simple, vamos a partir de hecho de una vez por todas Las raids de este mes de octubre son, bueno, obviamente la más fácil es Drowsy, Magikar, Meditiet y Wildmer Ahora las que van a salir Shiny son Magikar, Meditle, Shiny también y Wildmer también Shiny Y acá podemos ver que Drowsy se va a beneficiar con viento, Magikar con agua obviamente, Meditet con viento o nubes Y Wildmer con agua, ¿ok? O sea, si los tomaran con agua sacarían el mejor provecho de ese Pokémon en la raid Luego después tenemos la segunda raid, que son de dos estrellas o dos voces, o sea, o dos caritas de jefes Que vendría siendo Slowbro, Executor, Kirilla y Mowell, que Mowell lo sacaríamos o podríamos sacarlo en Shiny Y también obviamente Slowbro sería lluvia o aire en su mayor fuerza, o sea, PC Después tendríamos Executor, que sería Sol o viento Después Kirilla sería viento y nublado Después vendría a ser Mowell, que yo los pronuncio como el pichulón, pero no importa Que vendría a ser nubes y lo otro creo que... no sé qué chucha es Pero bueno, después viene la tercera raid, que vendría a ser Raichu a Lola, ¿ok? Con su mejor opción viento y lluvia Después Alakazam con su mejor opción viento Stalmy con su mejor opción lluvia y viento Jinx con la mejor opción de viento Y la otra vergada, que no me acuerdo qué chucha es Después viene Clydon, que con su mejor momento sería Sol y viento Luego sería después la raid de 4, o sea, una raid fuerte Vendría a ser Marroquac a Lola Y vendría a ser viento, si no me equivoco Y Sol, después Hundon, que vendría a ser sol y viento Después Tyrannida, que es un Pokémon que mucha gente quiere Que lo sacaría en la mejor posición, sería con viento y nublado O medio nublado Y después Absol, que vendría, podría salir en Shiny también Y vendría a ser como viento, si no me equivoco Y luego seguirá Mewtwo estando aquí en el tiempo de los voces más fuertes Así que manténganse eso y métanselo en donde quieran Porque va a seguir viendo Mewtwo por todos lados Raid nivel 5 Y vendría a ser con viento siempre la mejor a este Pokémon Y más que todo sería eso, está aquí Este video chicos, para que lo tengan definitivamente Y sepan lo que está pasando Así que eso, los quiero mucho, cuídense